Los fondos europeos y la despoblación han centrado este martes el encuentro informativo El futuro está en tus manos, organizado por Europa Press y la Eurocámara y enmarcado en la conferencia sobre el futuro de Europa. En este encuentro, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias ha destacado un frente común en el que intervengan todas las administraciones y que ponga el foco en el mundo local. No solo es una dificultad gestionar territorios con poca población, a mí me preocupa muchísimo gestionar las superpoblaciones y se me permiten un poco la frivolidad, lo que yo he denominado muchas veces en mi Twitter la España amontonada. Además, la eurodiputada Cristina Maestre ha destacado que la despoblación es un fenómeno contra el que se lleva trabajando décadas. Como es un fenómeno sostenido en el tiempo, yo quiero decir en primer lugar que las respuestas que demos tienen que ser una mínimes, fruto de un pacto de verdad entre partidos políticos y entre administraciones. Aquí pinta Europa, pinta España, pintan las comunidades autónomas y las administraciones municipales y locales, diputaciones y ayuntamientos y pinta la sociedad civil a la que hay que escuchar. Otro de los puntos clave de este encuentro ha sido la necesidad de que haya políticas dirigidas a los jóvenes. La clave está en los jóvenes, en políticas para los jóvenes, para que tengan oportunidades reales. Y esas políticas para los jóvenes no pasan por unas acciones aisladas, propuestas individuales que parece que es lo que se están poniendo en marcha. Necesitamos un plan integral. Además de trabajar con el sector privado en el reparto de los fondos europeos. Tenemos una inmensa responsabilidad en hacer un reparto ágil, garantizar que van a los objetivos para los cuales están previstos. Y lo que es más importante es apostar por aquellos que son los que van a crear esas oportunidades, que es el sector privado, trabajar de la mano con el sector privado. También han añadido la necesidad de una ampliación de plazos y menos trámites burocráticos para ayudar a atajar esta situación.